Tamarite de Litera no ha perdido la magia. Aquí cada año se dan cita a los ilusionistas más destacados del país en el encuentro de magos Florences Gili. Aunque la pandemia obligó a suspender la edición de este año, el Ayuntamiento no quiso perder la tradición, por ello, este fin de semana, en el pabellón municipal, se vivieron situaciones como esta, con dos protagonistas destacados. Este fin de semana hay una doble gala de magia en Tamarite. Hoy hemos tenido la primera gala, donde he actuado con Imanol de Albeniz. Y bueno, pues hemos hecho de todo, porque entre los dos hemos hecho números de manipulación, de grandes ilusiones, mentalismo, magia cómica. Para los tamaritanos y para la comarca, yo creo en general, es un fin de semana que queda marcado en el calendario. Yo creo que después de las fiestas de septiembre es el más importante durante todo el año. Y hemos intentado mantener un poco la chispa del fin de semana. Durante más de dos horas de gala, también hubo tiempo para sustos, como esta vecina, que por prestarse de voluntaria, casi pierde uno de sus bienes más preciados. Me ha pedido un anillo, lo he puesto en una cajita y el anillo ha desaparecido. Y bueno, después de hacer todas las bromas y gracias, pues ha aparecido el anillo en una maquineta de estas de que echas un euro y sale una bola. Bueno, todas las actuaciones estas están muy bien, la verdad. Y nos gusta ver cómo te lo hacen pasar como un crío y la verdad es que está muy bien. Es la primera vez que he venido. Mi pareja es de Tamarite, me ha invitado y la verdad que espectacular. Me parecen muy guays y es la primera vez que vengo. No solo el público disfruta del homenaje anual a su mago más ilustre, ya que son ellos, los propios profesionales, los que desean asistir a un evento que se ha convertido en referencia nacional. Mi experiencia en Tamarite siempre ha sido buena. La primera vez no lo conocía el festival, me decían que era algo muy grande, en un pueblo muy pequeño. La verdad es que fue muy buena la experiencia y cuando me propusieron el volver a actuar y además me dijeron, es un pueblecito Tamarite. Le digo, joder, pero es el festival Tamarite. Me dijeron, sí, sí, sí. Le digo, pues genial. Y me hizo muchísima ilusión. Y por último, Eva, ahora sí, con una mano quiero que señales el punto exacto de tu cuerpo que acabo de tocar. Florencia Ergiles, el prestigiatador de Tamarite del año, creo, era 1800 largo. La asociación colectivo Pro Tamarite tuvieron la idea de hacer un homenaje y bueno, pues los últimos 20 años se ha hecho este fin de semana de marzo. Este éxito no tiene truco. La dedicación de una población entera ha logrado un reconocimiento que continuará en los próximos años.